hola hola está lavando miren las ibanadas las ibanadas porque no se van a los dos trapos cagados así estamos lavando clientes qué rica está el agua y en qué está haciendo frío en el norte está haciendo frío dicen en Houston en Houston en Houston está haciendo frío ya saludos a todos que raro no hombre esto no se corta es que le toque para poner unos números no no mira mira ¿qué es?